¿Puede que hayan entrado ático? Uy, viene alguien aquí, ninguno ¿Cómo están bien, cara? Sí, 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 me dejó súper listo Uy, madre, casi vienen por construcción ¿Me tocó bien? ¿Por construcción? ¿Cuál es construcción? Eh, ping puño, ping puño Ah, por el ático En montaña aquí Ya no me ganamos, está en ático, está en ático Con la ventana grande también Uy, no le des la espalda, ahí Ático, ático, varios, ático, varios Está el montañoso Montañoso acercándose a habitación El enemigo ha encontrado una bomba Los atacantes han localizado en una bomba Uy, no le des la espalda 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 Parica Parica Parricada en la puerta Cuando se enfrenta contra los Dead Bulls Faila así también No, no lo mato Pero mira en un momento ahí que uno queda como eso Se estoy recargando Ah, montañoso otra vez y ese hijo de pedro En Gin 5 ¡Al parido! Ah, fallé ¿Qué pasa? ¿Porque todos están por fuera? Planting Desactivador de bombas colocado con éxito El enemigo se ha disparado su ¡Ah, p***! A p***, quédate Misión fracasada, aliados eliminados no me preocupes 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 inibidor activado reponiendo cargador otra vez están ahí en el concurso la opción i a la 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 Ah, me ha estado esperando. Creo que ya entró a la derecha de Cerding. En montaña. Ah, este compañero es muy poco. ¿Quién lo tiene, Skokie? ¡Para! Es que me contrataron como director de Thor y por eso es que estuvo mala. Uy, no, Big Red Film, con razón. Oye, porque parece que el director que hizo esa mierda no sabe un culo. Y estudió 13 meses de comunicación social. Comunicación fracasada, aliados eliminados. Ok. Con énfasis en organizacional. Pero Takawaititi lo estaba haciendo bien, güey. No, marica. Takawaititi también hizo las películas reculas. Bueno, la serie de Peas Meekers es buena. Sí, él sabe. Aguante. ¿Qué sería esta de Gustavo? No me gustó WandaVision, me gustó... Uy, obviamente Locky, güey. Locky sí, es espectacular. La de WandaVision no me gustó tanto. A ver si voy a ver todo en esto. Creo que tenía mucho potencial y lo desaprovecharon, no? Mira. Oh, chico de puta. No. 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 Ah. Uff. Pues bueno será la de Dios, ¿no? Espere, espere, espere. Ya. Ahí, inténtelo, ahí. ¿Tiene uno, no? Uno, dos, etc. El Cerax funciona. Protegido, toma costa. Estoy ciego. Uy, su puta mamá. Ay, perra. Ush. Ahí me lo como, marica. Me mataron, me mataron, Tusi. No hay nadie cubriendo el Cerax. Marica, el... el Gear está por allá, la puta mierda, güey. Solo queda una gente... ¡Dude, Rob! ¡Corre! ¡Chut! Uy, marica. ¿Qué robó tan chochón, güey? ¿Qué hiciste tú sola? ¡Ah, marica! Pensé que este era el cuballero. No, ese era el tuso, güey. Ay, jajaja. ¡No, fuera! Uy, 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 que se va la luz. Vigil está cerca a los pasillos entre bombas. Como es que... Muevo. Plantado. Dejarme de bomba iniciado. Protegan el Cerax. No, 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 no. No, no, no. No, no. Me llamo de bomba. No, 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 no. Si, estoy. Y por enemigo eliminado por los atacantes. Uso, ni que era sabía entonces dónde estaba y lo mató. ¿Estás hablando de la pantera negra o la pantera rosa? De la pantera negra. ¡Ay, este fue de puta! Muy buena a sentir matarse. Sí, pero me mató. Esta arma tiene muy poquitas balas, what the fuck. ¿Cuál arma? La de IANA. Ah, sí, esa porquería, sí. Casi como el Joker dosando. ¿Qué? Entro en RA, cubrirme. ¿Dónde está Anding? ¿Dónde está Anding? ¿Está en escaleras? ¿Tú no? ¡Hijo de puta! ¡Estoy recargando! No, marica, los compañeros, ¿por qué no me cubren? ¡Oh! Bueno, oye, ¿no? Que no me cubran. Ah, marica, no, perdimos. ¡Ay, le botó la granada! Pero retard, ¿verdad? ¡Ah, yo dije que se cayó la granada! Van a abrir. ¡Ático! ¡Abrieron ático! ¡Fuerza láser en posición! ¡Ustia! ¡Un poquito! ¡Ajá! ¡Reponiendo cargador! ¡Ah, madre! ¡Eso ático está más abierto que el culo! ¡Mira al gringui! ¿En serio? ¡Hijo de mi gana y creo que están por los barcos! ¡Ahí, Lesslie! Los atacantes han localizado una bomba. ¡Estoy recargando! Ahí está bajo montaña, güey. Sí, montaña por meeting. ¡Ahí, es en serio! ¡Uy, uy, uy! ¡Ahí está! Por blancas también creo. ¡Ahorita es la derecha! ¡Están plantando! ¿Cómo sí? ¡Marica! ¡Me encerraron aquí en artillería! ¡Está muy tocado el montaño! ¿Tenemos el defuser? ¡Uy, pero es que... No, pensé que estaban plantando. ¿Están en oso? Montaña al menos. ¡Ay, qué mal parido! ¡Tancho, chonome! Creo que los dos están en oso. No estoy seguro, pero casi. No, uno por... ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Están felices! ¡Uy, montaña está muy tocado, güey! ¡Tancho, chonome del timing ahí! ¡Tancho! Está muy top, güey, man. ¿Otro por atico, creo? No es posible. No, no, yo también estoy en oso. ¡Tancho, chonome del montaño y se muere! Solo faltan 15 segundos. Están plantando. Faltan 10 segundos. ¡Luna la combi! ¡Ultima, urinrealidad! ¡Ultima, urinrealidad! ¡Hijo de puta perra que lo parió! ¡Ah, qué mal parió! Me estaba esperando ahí debajo de la ventana. ¡Ay, perro infeliz! ¡Vuélvete, vuélvete al hueco que abriste, Gringy! ¡A tu derecha está la cámara! ¡En el buffet de tu derecha! ¡En el buffet! ¡Ahí abajito! ¡Eh, eh, eh! ¡Debajo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dios mío! Debe estar en las escaleras blancas, Gringy. Muy probablemente. Aquí hay un... Sí, Cass. Debe ser de escaleras blancas. ¡Han dejado caer el desactivador! ¡Desparra, perro! ¡Quítate esa mierda! ¡Ponte yo donde yo planto! Oh, bueno. Pero, tranquilo. ¡Estás expuesto, Gringy! ¡Ponte ahí, ponte ahí! ¡Recarga y respira! ¡Ay, no jodas! ¡Me mató con la puntica de esa mierda! ¡No puede ser! ¡Qué mal timing! ¿Te lo mató con la puntica? El SEDAC se ha sido recuperado. ¡No me matas nada! ¡Sin laica! Bueno, tenemos la última para ganar muchachos. Bonitos y gorditos, van a llevar montaña. Y buena suerte. Mirad las escalas, por favor. Preparo agujas tóxicas. Las niñas malas están... ¡Poniendo cargas! ¡Pero de puta! ¡Joder mi gonorrea! Está venido por aquí. Cargas listas para... Se corrió porque ya me vio. ¡Uy! ¡Uy! Lo entiendo. ¡No! Un hijo de puta ahí en pin 5. ¡Uy! Ya lo demolió lo más que pude. Ya el hijo de puta va a entrar en montaña. No sé a quién mate. ¡Muy buena! Ahí hay una Claymore. Si no se moviera la Clash la mato. Pero es que... se mueve la manta. ¡Vamos hijo de puta! ¡Ya está muerto en montaña! ¡Uh! ¡Recargando! ¡Poniendo cargas! ¡Se ha guiado a alguien! Muerto no sé quién. Buena. ¡Ay marica! Lo tenia al lado bueno... ...no quería apuñalar... ...y no lo apuñales. Qué haces quiero. Por Dios. jajajaja bueno y hasta mate con Toton oiga yo hace rato que no he ganado un MVP con Smoke que personaje es ese Smoke? el TEI es 0.90 exacto